Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Gracias por ver el video. Sin brindis, sin besos, sin poder ver a tus abuelos, a tus hermanos, a tus padres, incluso a tus hijos. Una verdadera pena, no te voy a decir que no. Pero seamos sinceros, para celebrar la Navidad solo necesitas una cosa. Y no son los dulces, ni el árbol de Navidad, ni los villancicos, ni los regalos, ni siquiera tu familia. No. Lo único que necesitas para celebrar de verdad la Navidad, es mirar al cielo, y poner tu corazón en el niño Jesús. Porque donde hay oración, está Dios. Y donde está Dios, hay Navidad. Hola, los Estados Unidos, que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Saludo a mis amigas y amigos de la República Dominicana, que nos están viendo por VTV, Canal 32, de Altís y de Claro. Saludo a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo, que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente. La poderosa de la radio de la radio de New York, la voz de Dios, y por ende, la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, la verdad hablada, la verdad hablada, único programa, producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie en la República Dominicana, por VTV, Canal 32, de Altís y de Claro. Por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Por el 1.14, de Telecable Win, y en San Francisco de Macorís, por Telenor 307. Ay, mamacita, desde Pedernal a Cabece Toro, desde Montecritte a la provincia de Santo Domingo y todo el distrito. La República Dominicana es nuestra, no hay para nadie. Con energía positiva, aquí, Conérico, Nueva York y New Jersey, Tía Estatal. Ay, en Conérico estamos duro, 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 duro también. Mi gente de Brooklyn, de Queen, del Bronx, de Junker, de Staten Island, de Pasey, de Patterson, de Bellón. Ay, mamacita, ¿quién iba a decir eso, señores? Estamos ya ahora, de este año 2020. Dios mío, el fatídico le llamo yo. Vamos inmediatamente a nuestro departamento de prensa, con los titulares. Adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Venezuela, entra en una nueva fase de enfrentamiento entre el chavismo y la oposición. Juan Guaidó, intenta mantener su pugna contra Nicolás Maduro. El gobierno de República Dominicana, entrega el Seguro Médico Máximo de Senasa, a 39.000 policías. La mujer policía, Disley Viereria Figueroa, somete al diputado, Sadocchi Duarte, por agresión física. Envían a prisión, a los dos policías, acusados de matar a un teniente coronel en Maho Valverde. Investigarán un incidente, entre un general y dos agentes de la DGC. En República Dominicana, a partir del 11 de enero, se requerirá foto y huellas, para activar un celular. República Dominicana, notifica 860 nuevos contagios, y una defunción por COVID-19. Decenas de organizaciones, respaldan la posición del presidente Luis Abinader, sobre el aborto. En Puerto Plata, tres muertos y dos heridos, deja un choque entre dos camiones, en la madrugada de este martes. Terremoto de magnitud 6.2, estremece a Croacia. Hay varios muertos y heridos. América, refuerza restricciones para fin de año, mientras avanza la vacunación. Declaración de Luis Abinader sobre el aborto, genera múltiples reacciones en el país. El Partido de la Liberación Dominicana, amplía a 955 los miembros del Comité Central, y reelige a los actuales integrantes. José Francisco Peña Guava, opina que, el imperio cayó. Y el cambio llegó. El Gabinete de Salud, coordinado por Raquel Peña, aclara es el único órgano, que puede hablar sobre la situación del COVID-19. Hay una explosión de contagios en Reino Unido, con 41.000, nuevos contagios de COVID-19. En Venezuela, más de 40 heridos, por explosión de tanque de gas. En Estados Unidos, Biden denuncia que funcionarios de Trump, obstaculizan la transición. En Perú, declaran infundado, el pedido de suspender el fujimorismo de las elecciones. Excelente, excelente las informaciones de nuestro departamento de prensa. Muchas informaciones, señores. Se está comentando mucho sobre la muerte de este teniente coronel, allá en la República Dominicana, que manejaba a los tucanos. Nosotros le hicimos un llamado al presidente de la República, de que había que investigar esto. Había que investigar esto de estos dos policías que hicieron esto, Víctor, porque en verdad ya están en prisión. Se está diciendo y se comenta que este teniente coronel había tumbado dos avionetas con los tucanos del narcotráfico. Y se dice que esta gente podían ser sicarios, estos policías que lo mandaron, mandaron a matar al teniente coronel. Yo no me gusta mucho comentar estos asuntos de droga, pero se está diciendo que esas avionetas que ustedes vieron, que cayeron ahí, varias de ellas, que ya este fue este teniente coronel que manejaba los tucanos, tumbó esas avionetas de droga y se cree que fue un sicariato lo que hicieron estos dos policías. Pero vamos a dejar que el ministerio público haga su trabajo, ellos hagan sus cosas. Entonces después nosotros opinamos a ese respecto. Señores, el COVID sigue en la República Dominicana. Los números están subiendo, la gente se volvió loca, Víctor, se volvió loca la gente en la Navidad. Y hay un rebrote en la República Dominicana, 860 nuevos contagios. Dicen que los hospitales están llenos. Dicen también que no hay manera, no hay forma en la República Dominicana con las emergencias, los cuidados intensivos. Y la verdad es que es un desorden, es un desorden lo que hay en ese país con respecto al COVID-19. La gente, señores, ven que murió Manzanero, todo lo que está pasando. La gente sigue haciendo lo que le da su gana. Un tigueraz. Yo creo que también en esos barrios, la capital, esos muchachos, esos jóvenes, no le importa a su papá, a sus abuelos. Ellos, fiestas y mañalagallos y macarillas en esos barrios, enfrentando a la policía. La verdad es que no hay conciencia, no hay conciencia en nuestro país. Uno sufre indignación. También un accidente que hubo ahí en camino por Maimón, por ahí por el camino de Puerto Plata, con un camión que iba lleno de ron brugal. Señores, tres personas muertas ahí en ese accidente, tres muertos y dos heridos. Y la verdad que había que ver, había que ver la gente. Y ahí lo que fueron fue a buscar su botella de brugal, de ron, a robárselo del camión. No le importaba a la gente que estaba muerta, no le importaban los heridos. Y era todo el mundo por ahí, llevándose caja de brugal y romo y litro. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en mi país? Se ha perdido la sensibilidad humana. Pómalo ahí de nuevo, Vito. ¿Tú sabes lo que son? Las personas heridas, agonizando. Y no le importaba a la gente. No le importaba nada. Nada de eso. La gente a lo que estaba era, era encargar, en llevarse su cargamento de brugal y de romo, como si fuera una fiesta, una chercha, y los cadáveres ahí tirados. Así no, así el país, eso no, eso no se puede, eso nunca se había visto en mi país. Lo que sucede es que cuando las cabezas están dañadas, así es que actúa el cuerpo, el pueblo entero, ahí no hay sensibilidad humana. Era una chercha, llevándose caja de romo y litro de romo la gente. No le importaba que la gente muriera, no, 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 así no se puede. Señores, el país tiene que cambiar, hay que cambiar en ese sentido, porque las cosas no pueden, no pueden seguir de esa manera. La verdad que cuando se pierde, lo más importante en un ser humano, que es la sensibilidad, valga la redundancia humana, las cosas están sumamente peligrosas. Y ven que lo que está pasando en el mundo, eh, mire este terremoto en Croacia, lo que sucedió con este terremoto, y la gente sigue en normal, magnitud, magnitud 6.2, ya hay varios muertos y heridos, y la gente no quiere, y heridos, la gente no quiere, señores, no quiere recapacitar, recapacitar. Este, yo tengo un video ahí, Víctor, del terremoto, vamos a ponérselo para ver si, si ablandamos a esa gente allá de, de Maimón, de Puerto Plata, de, de Altamira, de esos sitios, señores. Vamos, vamos, vamos a poner nuestra creencia en Dios, vamos a pensar en la gente, vamos a ver parte de ese terremoto, que tienen ahí los muchachos, que pasó en Croacia, tenemos un video, para ver si esta gente, caramba, se arrepiente. Y tú sabes lo que tú ves, gente agonizando, y usted dice que pensando, man, y buscó una botella de romo, y buscó un litro de brugal, y pasándole por encima a los cadáveres. Ay, mamacita, vamos a ver este terremoto, a ver si esta gente es tan tranquilo, Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando en mi país? Se ha registrado un sismo de 6.4 grados en Croacia. Estas imágenes son de, en preciso momento en el que se registra el movimiento telúrico, que se ha sentido en Bosnia y Herzegovina, Chequia, Croacia, Alemania, Hungría, Italia, Montenegro, Rumanía, Eslovenia, Serbia y Austria. Además, en esta misma zona, el lunes, hubo un sismo de 5.2 grados. También se informó sobre este sismo, sin embargo, ahora se ha dado este nuevo movimiento telúrico de más de 6 grados que ha sacudido esta parte de Croacia. Así es, ocurrió exactamente a las 12 horas. Se localizó a 46 kilómetros de Zagreb y a 10 kilómetros de profundidad. Según una agencia de noticias, Troata, se ha registrado daños materiales hasta el momento y rescates por parte de bomberos y voluntarios, pero la información está en desarrollo. Así es, tenemos ya algunas imágenes que hemos podido rescatar hasta el momento. Esperemos que el reporte de víctimas mortales finalmente no registre alguna pérdida humana. Sin embargo, ya hay daños materiales, estaremos al tanto en los próximos minutos. Tiempo, le pido a mi, en generación. Mane, primo, reinicio. ¿Qué va? El pelerío. Ustedes vieron el ruidero. La gente dándose en el pecho. El corredero. Eso es Dios que le... Ustedes me perdonan, pero eso es Dios que le mandan pruebas a la gente. Porque una gente está pensando preferiblemente en salvar a una gente. Es mejor un pote de brugal. Un litro de brugal, una caja de brugal que un ser humano. No, no. Tienen que pasar cosas peores. Peor que esto. Ustedes después le van a ir quedándose en el pecho y arrepintiéndose. No anda bien en ese país. Hay un muchacho, una muchacha se graduó, estudió con 24 años. Después que terminó, el hombre acomplejado que era motorista fue en Herrera. La mató y después se tiró él de una tercera, de un tercer piso. Sí, no. O sea, una agresividad, una cosa terrible, terrible en nuestro país. Matando a las mujeres, matándose la gente. Yo creo que hay que pedir mucho por la paz y la tranquilidad en este 2021. En este 2021 para mi país, la República Dominicana. Demasiado violencia. Demasiado, demasiado violencia. Y hay que calmar un poco a los dominicanos. No sé si es la droga. No sé qué es lo que está pasando. No sé si es porque la gente está encerrada con el COVID. Pero tengo que ser sincero. No estamos bien. No andamos bien. No andamos bien. Eso me cayó muy mal, eso de Puerto Plata. El Partido de la Liberación Dominicana sigue con su dictadura. Dejaron los 500 miembros del Comité Central. Lo religieron. Le encanta la religión. Son enfermos. La gente del PLD. Y prefirieron poner 300 más. Pero dejarlo que estaban ahí. Hay gente en el Comité Central que tienen 25 años. O 20 y pico de años ahí en ese Comité Central. Que no lo mueven. Y en el Comité Político. Así no se puede. Así no se puede renovar una organización política. Es lo que dice nuestro gran amigo José Francisco Peñaguaba. Que se cayó el imperio y llegó el cambio. Dice José Francisco Peñaguaba. Dice ahí está el gordo. El imperio cayó y el cambio llegó. Tiene razón. Porque es un imperio lo que tiene el PLD allá en la República Dominicana. O sea, le doy la razón a nuestro gran amigo José Francisco Peñaguaba. La verdad que tiene todas, todas, todas sus razones. Señores, vamos a ver América refuerza. Vamos a ver un video que tenemos ahí sobre esto. Sí, porque en verdad América refuerza restricciones para fin de año. Mientras avanza la vacunación. Señores, porque es que la gente. No solamente en la República Dominicana. La gente está loca. Desesperada en América. Así es que aquí en Nueva York es lo mismo. También ahí agarraron en Queen una fiesta encondida. Un lote dominicano. Y de gente fiestando y cosas. Ay, mamacita. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos con el video. Adelante producción. Adelante. Con avances en la vacunación y restricciones por temor a un repunte de contagios. Transcurrió el inicio de la última semana del año en América. Que ya cuenta con cerca de 35 millones de casos. Y 842 mil muertes por el coronavirus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los casos globales de COVID-19. Rosan los 80 millones. Y las muertes llegaron a 1,76 millones. En el conteo, América sigue siendo la región más afectada. Seguida de Europa y el sur de Asia. Estados Unidos se mantiene como la nación con más contagios y muertes. Con 19,2 millones de casos y más de 334 mil 500 defunciones. Le siguen India y Brasil. A la par del aumento de casos, en la última semana se ha ido expandiendo la vacunación en el continente. Argentina, donde en los últimos días las autoridades se han mostrado preocupadas por un nuevo y sostenido incremento en los contagios. Dará inicio este martes a la campaña de vacunación en todo el país. Luego de recibir un primer lote de la vacuna rusa Sputnik V. México, en tanto, inició el lunes el suministro de 8,775 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Al personal médico del norte del país, en el estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos. Mientras prosiguen las vacunaciones en la capital mexicana, que comenzaron el pasado jueves. Ese mismo día, Chile inició la inmunización y hasta ahora han sido vacunados 8,649 trabajadores sanitarios. En la misma línea, Costa Rica continuaba el lunes con su campaña de vacunación, en la que se ha establecido como prioridad a los adultos mayores y al personal de primera respuesta. Aunque han aumentado las esperanzas en las vacunaciones, las autoridades también temen una potencial ola de contagios por las reuniones navideñas, tal y como advirtió el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci. Bueno, que manden rápido esta vacuna para ver, Dios mío, porque esto no puede, no puede seguir así. Y lo digo principalmente por el país nuestro, que la gente ya en febrero viene eso. Hoy tuvimos el presidente suplicándole al pueblo dominicano que por favor, que por favor, se estén tranquilos. Y en Reino Unido, Víctor, también las cosas están, no andan como deben de andar. Les vamos a ver llegando, llegando por doquiera. Ya se está incrementando esta segunda plaga. Dicen que van a haber más plagas, van a haber más plagas después de esta, van a haber más virus. Siguen creyendo. Y yo veo, uno se dice, bueno, mira, esto comienza en Reino Unido ahora, en el mes de diciembre, noviembre. ¿Cuándo comenzó el otro? O sea, inmediatamente cumple un año el COVID-19, que fue por ahí por los lados de noviembre, diciembre. Ya sale un virus mucho más. O sea, que dicen que eso va a seguir, estos virus van a seguir viniendo, hay que seguirse preparando, hay que tratar de comer bien, alimentarse bien y tomarse su fibrasina. Vamos a ver, Víctor, el video del Reino Unido, por favor, adelante. Vamos a ver. Los contagios de COVID-19 explotan en el Reino Unido, con más de 41.000 nuevos casos en el último día. Cifras sin precedentes que los expertos relacionan con la aparición de la nueva cepa mutante del coronavirus, mucho más contagiosa. La situación se ha vuelto especialmente preocupante en el sur y el sureste de Inglaterra, donde los servicios de ambulancias están registrando cerca de 8.000 llamadas de urgencia por día, mientras la presión en los hospitales aumenta. España acaba de superar los 50.000 muertos desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado hasta los 246 contagios por 100.000 habitantes, pero los expertos están pendientes de la aparición de una decena de casos de la variante británica del virus detectados en Madrid y Andalucía. Pese a todo, el director general de la Organización Mundial de la Salud ve el vaso medio lleno y subraya los grandes avances científicos realizados. Se han abierto nuevos caminos, sobre todo gracias a la extraordinaria cooperación entre los sectores público y privado. En las últimas semanas se ha iniciado el despliegue de una vacuna segura y eficaz, lo que constituye un increíble logro científico. Esto es fantástico, pero la OMS no descansará hasta que los necesitados de todos los países tengan acceso a las nuevas vacunas y estén protegidos. En Brescia, Italia, se ha descubierto otra variante del coronavirus que podría haber empezado a circular en agosto, es decir, antes que la británica. Se encontró en un paciente de COVID-19 que seguía dando positivo tiempo después de recuperarse, lo que llevó a los investigadores a secuenciar el virus. Todo apunta a que las vacunas existentes siguen siendo efectivas para esta mutación. Más al norte, Suecia, de la que tantos habló en la primera ola por su decisión de no imponer restricciones, podría cerrar tiendas, centros comerciales y suspender el transporte público a partir del 10 de enero, gracias a una nueva ley epidémica temporal tramitada de urgencia. Bueno, señores, hay que cuidarse. Ustedes también dicen que vienen, vienen más pandemias. Ahí hay personas ahora que lo tuvieron analizando allá en Europa y se les seguía el virus, lo le seguía, le seguía y creen que esta es una raíz, una raíz, como viene, una cepa del COVID, señores. Así andan las cosas en Europa y cuando ustedes ven que las cosas andan por allí, ahorita se mete una gente de allá de Reino Unido a República Dominicana, en los países de nosotros. Y si llega a eso, hay mamacita. Vamos a comerciales, vamos a comerciales. Señores, esto es serio del COVID. Vamos a esperar. Y quiero decirle algo, tiene una comercial, he visto. Yo veo gente que está confundido, o sea, la vacuna no es para quitar el COVID, ¿eh? Porque hay personas que deben entender esto, la vacuna es para prevención, para que usted no le dé. Hay personas que creen que van a tener el COVID, le ponen la vacuna. No, no, es una prevención, para que estemos claros, como decía hoy ese gran médico dominicano, José Joaquín Pueyo. Vamos a comerciales. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana Sibao Meat Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón hindúbeca y el queso campesino sharp cheddar. La combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave con el sello de calidad de Sibao Meat Products. Más de medio siglo de tradición y calidad, haciendo los mejores productos como el salami hindúbeca, el salami campesino, la línea de salami donfilo, el 100% salami de pavo pavolami y otros más. Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Otro beneficio de fibra sinas es que fibra sinas combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. La fibra sinas se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibra sinas está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibra sinas, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police, el desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Fibra Cina, Fibra Cina, el sabor que me fascina. Señores, preparen su Fibra Cina. Fibra Cina viene en pastilla, para los que quieren tomar pastilla. Fibra Cina viene también líquido, el que quiere tomarse los líquidos. Y Fibra Cina viene en fibra, tanto sabor natural como sabor a naranja. Llame ahora mismo, señores. Hay que estar, hay que estar fuerte. Hay que tener la defensa alta. Hay que, no se puede tener problemas de diabetes. La Fibra Cina es buena para los diabéticos, para curar la diabetes. La Fibra Cina es buena para la presión alta. La Fibra Cina te da fuerza, te da fortaleza. Se lo puede tomar a las 10 de la mañana de desayuno, como si fuera un desayuno. A las 3 de la tarde y cuando se va a acotar. Fibra Cina, llame a Joel ahora mismo al 688-3622 allá en la República Dominicana. Y va y se lo lleva a su casa. No importa, en cualquier parte del país. Joel le manda su Fibra Cina, directamente le hace el delivery a su misma casa. Fibra Cina, el sabor que me fascina. En los Estados Unidos, 732-745-7575. Diga que usted lo escuchó aquí en La Verdad Hablada. Y Joel le va a hacer un descuento. Llame ahora mismo a Joel y dígale, yo lo vi en La Verdad Hablada. El licenciado dice que hay un descuento con mi Fibra Cina. Señores, eso es lo importante de una persona cuando es coherente. Nosotros no nos vamos a cansar siempre. Hasta ahora, como va, el presidente Luis Abinader está siendo coherente con su posición. Digo que le iba a dar transporte gratis a los policías. Digo que en enero se le va a aumentar el salario. Pero también dijo que se le iba a dar el mejor seguro de Senasa para la familia y sus familiares. Y hoy mi gran amigo Santiago Jacín Chago, director del Senasa, entregaron a 39 mil policías. Le entregaron su seguro médico, el seguro máximo de Senasa. Así que felicito a esos tres grandes, cuatro grandes amigos nuestros, como es el jefe de la policía, Eduardo Eduardo, también Chú Vázquez, nuestro gran amigo Chú, y Chago Santiago Jacín y el presidente de la República, Luis Abinader. A los policías hay que ayudarlos. Y como dice Luis, no es lo que usted diga, es lo que usted haga. Es hacer, no es hablar. Vamos a ver lo que nos enviaron directamente los muchachos sobre esta entrega que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, a los policías. No van a pagar transporte, se van a montar en la guagua, en el teleférico, en el tren, en la onza. La verdad que eso lo ayuda, porque eso, al no pagar transporte, es una economía. Al no tener que pagar seguro médico, es una economía, más el aumento, para que sus chelitos le queden, lo hagan bien. Pero que no se pongan de bandido, a ser sicariato, como es todo bandido, que mataron al teniente coronel, es allí en Valverde, Mago. Así que se porten bien los policías, y el que no, es para afuera que van. Adelante, adelante, con lo que nos enviaron. Hoy firmamos un convenio que tiene la finalidad de incrementar los beneficios, la motivación, y dignificar las condiciones de trabajo de los miembros de la Policía Nacional. Hoy acordamos la afiliación gratuita de seguros de salud, correspondiente al plan Senasa Máximo, a favor de todos los miembros activos de la Policía Nacional. Esto va a conllevar que más de 39.000 miembros de nuestra Policía pasen a este plan, que es el mejor plan disponible del seguro de Senasa, sin costo adicional para los miembros del cuerpo policial. Y yo les pregunto a los dominicanos, ¿quién necesita más un seguro, el mejor seguro, de todos los funcionarios públicos, de los miembros de la Policía Nacional, que cada día arriesgar su vida en las calles? Hoy es un día histórico y sin precedentes para los miembros de nuestra Policía Nacional. Y a través de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Interior y Policía, el Senasa y la Policía Nacional, los policías serán beneficiados con el seguro máximo de Senasa, al igual que cualquier otro alto funcionario del Gobierno de la República Dominicana. Todos los miembros del Cuerpo del Orden Público que están afiliados al régimen contributivo de Senasa podrán gozar la cobertura del plan complementario Senasa Máximo, logrando de esta manera que todos los policías, sin distinción de rango, puedan tener acceso a una cobertura amplia y de calidad a través de Senasa. Es evidente la determinación del señor presidente de dignificar la carrera policial y elevar su calidad de vida en sociedad. Esta conquista constituye un avance sin precedentes para los hombres y mujeres policías que arriesgan sus vidas en cada intervención que se realiza en toda la geografía nacional. Bueno, señores, excelente, excelente trabajo. La verdad que quiero felicitar a esos cuatro grandes hombres de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, el director de Interior y Policía, nuestro gran, el ministro de Interior y Policía, nuestro gran amigo Chubasque, Chago, el director y presidente de Senasa, que está haciendo un trabajo histórico, histórico. Nadie ha hecho un trabajo de la magnitud que ha hecho en tan poco tiempo como nuestro gran amigo Chubasque y ese gran joven Eduardo, jefe de la policía. La verdad que vamos bien, señores, vamos bien, porque los policías tenemos que ayudarlos. Vamos a comerciales y en breve volvemos con nuestro tema de hoy. Vamos a comerciales. Ella se prepara para su cita de esta noche. Mi amor, ¿y se está en reservación para esta noche? ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Sibao Meat Products. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana Hola, soy el Dr. Polanco y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, la fibra de la familia. Hoy le presento parte de la familia Fibracina. Tenemos antidiarréicos, antialérgicos, antigripales, antiácidos, medicina para los niños, los adultos, los ancianos, para toda la familia. A partir de hoy, pide guardián. El guardián de tu salud, tan hispano como tú, en tu supermercado, en tu farmacia, en tu tienda favorita. Guardián, único en su clase. Pues bien, señores, vamos inmediatamente. He visto, voy poniendo el número telefónico ahí para que la gente me vaya, se vayan calentando los motores. Me están diciendo los muchachos que están por la emisora que quieren escuchar el número. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. Así es que vamos a ir calentando los motores. Y 8, 29, 9, 4, 6, 83, 51. 8, 29, 9, 4, 6, 83, 51 para la República Dominicana. Mi comentario de hoy. Nadie está por encima de la ley en la República Dominicana durante este gobierno. Palabra histórica dicha por el presidente de la República y nosotros estamos totalmente identificados con eso. ¿Y por qué el presidente de la República dice eso en la República Dominicana? Primeramente, porque un señor que está viviendo, no sé en qué tiempo, en qué época está viviendo, este señor, un diputado del Partido Revolucionario Moderno. La gente dice que yo me he cogido con los diputados. No es que me he cogido con los diputados, no. Porque acá hay un sinnúmero de gente que rifera, hay gente que no están preparada, que no están capacitadas, que quieren ser diputados en la República Dominicana para cometer este tipo de atropello. Este tipo no debe de ser, debe de sacarlo de la Cámara de Diputados. Porque cuando usted es capaz de utilizar la violencia contra una mujer, este Sadoki Duarte, el nombre lo dice, tiene que ser sacado. Tiene que ser sacado este diputado. Hasta de la misma Cámara. Ustedes, miren, darle una galleta a una dama, a una policía, haciendo sus funciones. Eso ha traído una indignación. Está correcto eso que ella hizo. Porque él no tiene el derecho para darle así a una mujer. Y él no está por encima de la ley. Ya el señor Paliza, presidente del PRM, dijo que va a ser expulsado del partido. Se va a pedir la expulsión del partido de este anormal. Porque tiene que ser un anormal para hacer una cosa así. Ese abusador. Usted no debe de hacerlo bajo ningún concepto. Vamos a ver, para que ustedes vean qué fue lo que sucedió con este león. Con este salvaje, con este animal de diputado. Vamos a ver con el video. Vamos a ver el video para que ustedes vean, señores. Vamos a ver el video. Wey, wey. Pero, wey, ¿por qué se lo llevan a él? ¿Por qué ustedes lo llevan? sin saber a quién que le están tirando sin saber sin saber con quién que bregan dime tú porque si uno está haciendo nada si está haciendo nada vienen ellos de que hacen una vuelta que si está haciendo nada vienen hacia un bulto si porque hacen su desorden entonces no quieren que la policía le hagan ahí llegó el matatán ahí llegó el león el diputado el guapo ahí fue que le dio la galleta a la mujer policía este abusador también el presidente se dirige a un general pero ahí hubo faltas de los dos lados quiero ser sincero por ejemplo el general no podía estar mal parqueado no podía porque aquel no porque sea general él no puede violar la ley de tránsito y parquearse mal porque es un general ahora lo que yo no estoy de acuerdo es que después que él se le identifica al policía de la MED y él le dice y le enseña su identificación le dice que el general no le dé el saludo de de respeto el saludo militar a un general o sea a eso esto hay que tener cuidado porque entonces se pierde la disciplina se pierde la disciplina militar y eso es peligroso cuando un subaterno no quiere respetar a un general o a una persona que te cautente un rango mayor eso es peligroso porque esto se puede convertir en un desorden en el país ahora bien él no tiene el derecho de estarse parqueando mal porque es un general vamos a ver esta parte aquí este video que nos enviaron también de lo que sucedió con este general y esto policía de la MED vamos a ver venga acá venga acá no se va a pasar mucho por ustedes no se lo voy a pasar venga 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 José Manuel José Manuel José Manuel no dice Francisco orilla José Manuel don Francisco orilla yo la digo ¿qué dice Francisco? no pero yo es increíble es increíble es Francisco ahora pase la atención es increíble pase la atención a mí pase la atención a mí por qué es esto por qué es esto bueno vamos a ver yo se recluta es un general oiga muy bien y él me dice para la atención por qué que yo le dice a mí de una manera que no hay yo soy un general y yo lo armo en un vehículo así oiga bien oiga bien oiga bien y puede grabar no yo no estoy grabando grabando yo no estoy 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 grabando porque bastante es una disciplina que no puede ser porque cuando yo digo es un general él tiene que pasar atención y decirme respetuosamente no identifíquese oye si estáis de duda después me dice comandante como si no puede estar parado pero tiene que ver una disciplina coño esta mierda pero así esta mierda usted tiene que tomar en cuenta que uno cumple órdenes si pero la orden es la disciplina la disciplina es otra cosa entiendo señor oye de hecho usted tiene que hablar conmigo usted tiene que hablar conmigo señor usted está de civil el comandante o sea que usted está de civil el hecho de o sea perdón o sea que general no es si tiene ropa usted no me está entendiendo no dime si el general no tiene ropa en este país grábame eso grábame aquí los generales no tienen ropa no he dicho eso pero yo sin reparación general no he dicho eso yo sin reparación general comandante no estoy no pozo no tiene madre ahí ya es una falta de respeto al general de esos subatel no hay una falta de respeto aunque ya se identificó ahora bien si él no se identifica está bien porque ya se identifica que es un general y ellos le siguen faltando de respeto ahí esa parte ahí no está bien no está bien ahora que el parquearse mal el general eso no puede estar por encima de la ley vamos a ver lo que dice el presidente Luis Abinadel a este diputado y a este general con respecto a esto que hasta dio en la mesa señores me desapareció a Balaguer yo le estoy diciendo a ustedes que se vaya una sorpresa Luis Abinadel ustedes creen que es un pendejito y de pendejo no tiene nada el presidente de la república vamos a ver adelante buenos días vamos a aprovechar para hacer dos preguntas presidente a usted se la permito gracias una de las hace dos meses usted firmó el acuerdo de Chapultepec sobre libertad de información prensa y acceso a la información sin embargo ahora con el tema del COVID y también desde la dirección de comunicaciones se ha pedido a los medios informar darla a conocer información oficial y también se pretende centralizar el tema de las informaciones respecto al COVID 19 esto se ve como una contradicción por la función de los medios de comunicación ¿a qué se debe esta situación en estos momentos? y lo segundo con el tema de la dignificación de los policías estamos viendo un caso donde un congresista agrede y respeta a un oficial a un agente en medio en el ejercicio de sus funciones que por demás es mujer entonces esa situación como también se estará manejando desde el Estado por el mensaje que implica para la población mira empezando por su última pregunta ya primero desde el gobierno vi ayer y creo que es lo conveniente y lo que procede es que el cabo de la policía que una mujer como usted menciona se está sometiendo a la justicia al diputado y yo lo veo eso muy bien tiene que someterlo por esas acciones pero lo que se refiere al partido ya el presidente del partido también informó que dijo que no solamente ya está suspendido sino que se va a someter para sanciones sin posible expulsión al diputado eso no lo vamos a permitir aquí aquí hay que respetar la ley sea quien sea empezando por el presidente de la república y más en estos momentos tan difíciles no hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno y sobre el caso que usted mencionó le dio dos manos plazos a la mesa así mismo presidente así mismo le dio yo darle más duro a esa mesa vamos a comercial y vemos con la gente a ver qué opina la gente sobre eso que dijo el presidente de que nadie está por encima de la ley no importa el rango que tenga comenzando con él todo el mundo tiene que cumplir la ley vamos a comercial vamos a comercial el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y asociados ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas La grasa y la mugre se acumulan rápidamente deja de luchar y llama a la policía al Grease Police el desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa incluso los que se han horneado durante años el secreto es la fórmula super concentrada que emulsiona grasa suciedad y mugre al contacto incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla Grease Police limpia mucho más desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99 ordena ya y duplicamos la oferta solo paga un cargo por separado dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía ordena ya Llama al 1-800-987-5370 así que llama al 1-800-987-5370 ya ponme el número telefónico señores yo quiero ver antes que se vaya el año quiero escuchar a mi amiga Altagracia que no me ha llamado yo le deseo muchas felicidades en este año 2021 y ella sabe que este programa es de ella 347-514-7784 Altagracia Tatica Llámame Buena Buena Adelante 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 Aguiar como usted le dio a la mesa el televisor mío se movió tranquilo tranquilo pero deja que el presidente se hable buena noche está muy bien está duro el presidente aquí se movió el televisor yo creo que Abinader ven lo ve usted diaria lo ve diariamente y así y lo oye gracias eso es verdad usted tiene este programa diario cuando no lo ve cuando no puede directamente se lo tiene en la noche del palacio como a las 11 y pico déjame eso del presidente de que nadie está por encima de la ley eso está muy bien muy bien yo lo aplaudo por eso gracias 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 por su llamada gracias hermano gracias ok 347-514-7784 y 829-946-8351 en la república dominicana aquí estamos todo el mundo ando en la mesa hoy buena hasta acá el relajo se ha faltado un hombre se ha faltado un hombre en New York Gloria a mí no llamaba Tatica que no me llama esta gracia adelante bro adelante yo digo sabroso que dice el coronel que hay que respetarlo porque él es un coronel un general un general un general un general que las leyes son leyes porque se partió mal entonces ahí yo estoy de acuerdo con los policías de tránsito que con él porque él es que tiene que poner el orden él que es una autoridad Dios me lo bendiga ahí estuvo mal ahí estuvo mal eso es verdad ahí estoy con usted ahí tiene razón gracias por su llamada John ay mamacita que opina usted nadie está por encima de la ley ni yo mismo que soy el presidente de la república puedo estar por encima de la ley Luisa Binader palabra histórica para un presidente y dio duro en la mesa lo dijo como yo decía a ustedes lo dijo con responsabilidad que opina usted sobre esa palabra del presidente de la república el licenciado Luisa Binader ahí yo estoy con ella yo no estoy de acuerdo de que usted porque sea general se va a parquear mal ahora lo que yo no quiero ni en comprendo es que se pierda la disciplina militar y el orden porque entonces si un raso no va a respetar a un teniente y un teniente no va a respetar a un general un general de cualquiera eso es peligroso en un país eso es lo que yo no estoy de acuerdo que se pierde el orden y la disciplina porque cuando se pierde el orden y la disciplina en un pueblo se pierde todo no sé en esto que nosotros estamos diciendo buena buena adelante 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 están durmiéndose hoy que es lo que le pasa a la gente Dios mío deja los teléfonos llenos están repletos están peleando ahí no me escuchan pues bien buena 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 tarde Dios le bendiga Pedro dígale al mundo quién nos habla y de dónde Onofre Corona de Long Island Long Island es mío Don Onofre qué opina usted sobre esto del presidente de que nadie está por encima de la ley bueno una palabra que teníamos años y años que los dominicanos no la escuchábamos de un presidente yo estoy muy contento con esa palabra que dijo nuestro presidente y pedirle a Dios que siga firme porque así necesita un hombre que lo que diga se cumpla como usted cabecera mismo no podemos dejar que los más pequeños le tienen respeto a los más grandes pero hay que respetar y hacer lo que el presidente diga que tenga feliz tarde de Long Island señores no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo que viva el orden y la disciplina pero recuerden nadie está por encima de la ley en el gobierno de Abinadel nos vemos señores que viva